Este es un breve informativo de Noticias 12. Penalista explica procedimiento de justicia para familia nicaragüense asesinada en Costa Rica. Destacan avance en la industria de la panificación de varios departamentos del país. Realizan honras fúnebres a la joven asesinada por su pareja en Bonanza. Nueva empresa norteamericana que produce prenda de vestir de marca a nivel mundial, en Nicaragua, va a generar 2.000 empleos este año. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.